Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Cubones para tu hogar. Si esta es la primera vez que estás visitando el canal y viendo uno de mis videos, me presento, mi nombre es Patti y te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Y bueno mis príncipes y mis princesas, como pueden ver el día de hoy les traigo el adelanto del librito Unilever Super Saver. Este librito está destinado para que lo recibamos este domingo 12 de septiembre. Pero antes de comenzar con este video te quiero dejar invitado para que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito, así no te vas a perder ninguno de mis videos y contenido que subo cada semana. Y bueno mis amores, vamos a empezar a revisar el librito de Unilever Super Saver edición septiembre 2021. Aquí les presento la portada, vamos a tener 40 dólares en descuento. Miren aquí está, vamos a ir por el primer cuponcito. Vamos a estar recibiendo cuponcito de 2 dólares para un producto Axe High Product, buen cuponcito. Por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito de 1 dólar para los productos CAES. También vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 1 dólar para los productos Facial Saniv. Seguimos más abajo, miren por aquí vamos a recibir este super cupón. Este es un muy buen cupón, cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 2 para los productos 3M. A mí estos productos me encantan. Por aquí vamos a tener también cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de 2 3M Pro Pure. Vamos a tener también cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 2 productos 3M High Styling. Muy buen cupón, seguimos más abajo. Por aquí tenemos cuponcito con valor de 1 dólar para los productos Suave Professional. Seguimos más abajo, cuponcito con valor de 2 dólares en la compra de 2 productos Suave Professional. Seguimos más abajo. Por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 1 dólar con 25 centavos para los productos Dove Advanced Care. Y para los desodorantes. Por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos Dove High Care. Seguimos más abajo a ver qué otros cuponcitos, a ver cómo nos va a sorprender el librito de Unilever. Por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 75 centavos en la compra de un Dove Beauty Bar en las barritas de jabón. Vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 1 dólar en la compra 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 de 1 dólar. seguimos más abajito por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de un dólar en la compra de dos productos suave body wash seguimos más abajo miren qué cuponazo vamos a estar recibiendo este cuponcito me encanta cupón de cinco dólares en la compra de un producto nexus vamos a tener oferta en la tienda de cbs para los productos nexus si combinamos este cuponcito con cuponcito de la máquina roja este producto nos puede llegar a quedar completamente gratis mis chicas y mis chicos cuponeros recordarles también que yo cada semana les subo plan de ofertas para la tienda de cbs así se pueden ir preparando con anticipación súper cupón ese del nexus me encantan esos productos nexus seguimos vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de un dólar en un producto suave men high care específicamente para los productos suave de hombre seguimos más abajo cuponcito con valor de un dólar en la compra de un producto suave kid high care buen cuponcito seguimos más abajo por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de dos dólares en la compra de un producto dove men care por aquí vamos a tener cuponcito con valor de dos dólares en la compra de un producto dove men care que más tenemos por aquí por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de un dólar con 50 centavos para los desodorantes dove men seguimos más abajo bueno esto es publicidad y bueno mis chicas esos serían todos los cuponcitos que estaremos recibiendo en el librito de unilever edición septiembre díganme qué les parece este librito a mí la verdad me parece que está excelente se viene muy bueno este libro está muy bueno creo que vamos a poder realizar muy buenas ofertas muy buenas especiales con estos cuponcitos y para todas esas personas que me preguntan cómo pueden obtener los libritos de cupones aquí les voy a estar dejando la información y los precios de mi amiga jael cuponera ortiz también les quiero dejar saber que este domingo 12 de septiembre estaremos recibiendo cuatro libritos de cupones vamos a recibir el unilever super saber que les acabo de mostrar vamos a estar recibiendo también dos libritos smart source que se vienen súper súper cargados aquí pueden ver un adelanto vamos a estar recibiendo cuponcito de revlon y también vamos a estar recibiendo un librito written me not y estos libritos que tiene mi amiga jael traen los cuponcitos del game aquí ustedes pueden ver los precios todos los paquetes que ya tienen y aquí pueden ver algunos de los cupones que vamos a estar recibiendo los cuponcitos del dog vamos a recibir cuponcito de fruited holly blaine vaseline purex persil axe 3m suave nexus haggis para las mamitas que necesitan pañales para sus niños la hizo que el pull up colgate y del tie amarillo entre otros productos en la cajita de información y en la comunidad les voy a estar dejando el facebook de mi amiga jael junto con su whatsapp para que ustedes se puedan contactar con ella y bueno mis amores esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte a mi canal si aún no estás suscritos dale like a este vídeo si te ha gustado comparte mi canal comparte mis vídeos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y bueno mis amores los espero en un próximo vídeo dios me los bendiga adiós y Gracias por ver el video.